Todo el maíz del mundo se va a acabar y va a quedar nada más en manos de los transnacionales que están promoviendo a los transgénicos. Y es, bueno, una pérdida de soberanía brutal, pero es mandar a la hambruna a una parte de la población muy grande. Uno de los principales impulsores de la transgenia es Estados Unidos. Yo me imagino que será como un tipo SIDA del que se habla. Monsanto es una empresa mundial muy importante que ha impulsado mucho los materiales transgénicos. Pero en México no se puede controlar, va a contaminar todos los maíces. Hay muchas empresas, Singenta es otra, DuPont, o sea, Novartis. De los 11 estados que mostramos encontramos evidencias de contaminación en 9 de ellos. Lo que está en un discurso nada más es la autonomía de los pueblos indígenas. Es muy probable que la contaminación esté extendida prácticamente por todo el territorio nacional, pero el gobierno no lo reconoce. Cuando los jóvenes no tienen interés porque todo el tiempo ven en la televisión que hay que irse a la ciudad y la ciudad es la que te deja dinero y todo, ya no quieren trabajar en el campo. Este campo mexicano que ya no quiere ser un campo de hambre y de miseria. Este campo mexicano que ya no quiere seguir expulsando a sus hijos para que vayan a ser humillados en Estados Unidos. Cada año tenemos que importar alrededor de 150 mil toneladas de maíz. No hay nada, no hay nada. Entonces, ¿qué hacer frente a eso que no hay nada? Es que algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer nosotros mismos.